Y dice, doctor, ¿usted cree que el mareo este que he sufrido ha sido algo grave? Y dice, es que doctor, cojones, y yo soy San Pedro, ¿no? Pero yo tengo un problema, es que confundo los números con los colores. Se puso un marrón y se pone el culo traído. Y dice, Paco, ¿quiere usted a María como esposa en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza y hasta que la muerte lo separe? Y dice, sí, no, sí, no, no. No era interesante. Uno que va a una tienda de fotografía y dice, mira, venían para comprarle una mica, un regalo, una cámara que quiero comprarle, pero buena, sabéis que tenga esto de 10.000 píceres de esos así, que tenga una puntita de esta rodilla, ¿no? De esta rodilla, sí. A una buena, dice, ¿con qué objetivo? Dice, con el objetivo de follar, ¿no? No entendía de cámara, pues, se equivocó la pregunta. Y dice, ¿cuánto lo que te acuestas con mi novia te quedas sordo? Dice, ¿eh? Dice, Paco, tu mujer me guiño anoche. Dice, es que tiene un tic y se puede llamar a la follar. Eran dos matrimonios, cenando, y la mujer que estaba en frente se acudía a guiño. Y el otro dice, ¿quiere follar conmigo? Se la folló, ¿no? Dice, Manuel, tú estás follando poco, ¿no? Dice, ojalá. Se va con tu alguna vez a entrar en un laberinto, dice, yo no, y se pone malo que te pierdes. Soy minero, dice, doctor, por favor, tómese en serio la colonoscopia. ¡Eso va conmigo! ¡Eso va conmigo! ¡Eso es el un acto! ¡Eso es el un acto! No ha ido nadie, cogeres. Vaya, que está llorando éxito. Ese cariño a la cincerna pierde y se puede decirle que lo importante es participar. De Paco, que la lavadora está carcífica, oíste, ¡para la final! Dos que van por Cali, dicenle que te va a disfrazar estos carnavales. Y dicenle que te va a disfrazar estos carnavales. Y dice, lo de demagogo. Y dice, lo de demagogo. Y dice, si, con un sombrero de copa blanca. De demagogo. Ahora lo has oído. Dice, Miguel, te veo meditabundo, o circunspecto, o giplático. ¿Necesitas algo? Dice, un diccionario. Ese doctor, mira, que cuando me meto una raya, me quedo ahí como atontado, como volando ahí. Y se ha abstraído y se mete un gramo, pero... Dice, hola, caballero, le llamamos de Durex. Estamos haciendo una encuesta. ¿Cómo le ha ido con el condón que le enviamos hace seis meses? Dice, no me habéis dado tiempo de nada. No me habéis dado tiempo de nada. Buenas noches, voces. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, también. Manolito. Manolito. Ahí está. Gracias.